bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que ser asalado no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz escuchen hermanos así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos no pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir entonces yo quiero que ustedes piensen hermanos de que jesús está hablando de donde jesús se saca esto acuérdense que nosotros ya hemos estudiado la biblia contesta la biblia eso se llama la analogía de la fe la analogía de la fe es que la misma biblia responde a la biblia y yo tengo un pasaje uno de mis pasajes favoritos del antiguo testamento que les quiero compartir para que ustedes vean exactamente de lo que está hablando Jesús vayan conmigo vayan a Deuteronomio 4 Deuteronomio 4 versos del 5 al 8 hermanos este es el señor hablándote ahora mismo no soy yo yo no estoy inventándome nada aquí escuchen esto dice mira esto es Moisés después que le entregó el pacto al pueblo mientras le estaba entregando el pacto dice mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella guardarlos guardar los mandamientos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta ¿por qué? ¿por qué van a decir eso los pueblos de las naciones? ¿qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios tanto cuanto le pedimos? ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros en Arroyo Bichuela ser una ciudad sobre un monte ser la luz significa obrar tener buenas obras ¿qué buenas obras? vivir la ley del Señor ¿se recuerdan cuando discutimos Mareo 5 que dijimos Mareo 6 Mareo 6 que dijimos que Jesús estaba enseñando la ley Moisés estaba enseñando la ley y le dijo algo bien bien importante le dijo al pueblo si ustedes si ustedes siguen la ley del pacto si ustedes siguen la ley del pacto las naciones o sea los países diríamos hoy en día van a venir a donde ustedes porque ellos van a decir wow que Dios más cercano es este que ustedes le piden y les da no hay otro pero eso viene de que si nosotros queremos ser luz tenemos que vivir en la ley del Señor hay otro versículo que no lo traje hoy pero que dice que que los mandamientos del Señor no son gravosos si nosotros vivimos en el Espíritu hermano no puede ser una carga vivir para la ley del Señor sino examina tu corazón examina lo ahora entonces porque yo traigo esto porque la ley está dentro del pacto ok y eso lo discutimos y hoy yo les quiero hablar de cómo el pacto se ve en términos didácticos en otras palabras en una forma que lo podemos como que captar de una que lo podemos usar como una herramienta ok ya discutimos el pacto bíblicamente de hecho lo que me falta es Apocalipsis pero en Apocalipsis sale una vez la palabra pacto sale en Apocalipsis una sola vez se la voy a leer rápido para seguir mira se me fue que bien lo voy a leer rápido Apocalipsis 13 le digo el verso ahora Apocalipsis 13 verso 19 perdón 11 verso 19 dice está perdón 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 dice y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos y un terremoto y grandes granizos nosotros si en verdad no vamos a estudiarlo hoy porque quiero que vayamos a la parte didáctica que les quería enseñar pero si nosotros sepamos bien ese pasaje ese pasaje de lo que nos está hablando es que está confirmando todo lo que nosotros hablamos de Hebreo está diciendo que hay un templo en un lugar que no es de la tierra hay un templo existe un templo somos nosotros verdad entonces el templo el templo físico era una representación de la realidad y esa es una realidad espiritual que no es una realidad abstracta nada más sino una realidad trascendente que es lo que yo quiero decir con trascendente trascendente no es abstracto trascendente es que es real y más allá de lo real que tiene que ver con la naturaleza de Dios solamente Cristo nos podía realmente llevar a ese lugar al verdadero al físico había reglas que enseñaban que no todo el mundo podía entrar allí al santísimo a donde estaba el arca del pacto no todo el mundo podía entrar solamente podía entrar una persona una vez al año purificar sus pecados y si no moría ahí mismo había que hablarlo con unas bocas la santidad de Dios verdad había una campanita y todo como para eso solamente Cristo nos puede llevar al lugar al verdadero lugar santísimo aquel era ingeniería nada más ¿qué voy a decir acá? ah aquí voy a decir es trascendente y solamente lo podemos entender en términos de cuando el Espíritu Santo nos salgó ese día realmente no lo comprendimos aquí que alguien nos explicó lo comprendimos porque nuestro ser completo empezó a pertenecer a ese lugar de la casa es trascendente vamos entonces a hablar de esto déjame darle aquí compartir para los hermanos que ven la pantalla vamos a estar hablando de unos modelos sobre el pasto ¿ok? yo creo que presten mucha atención a todos porque la realidad del caso es que esto que yo les voy a enseñar aquí puede sonar técnico pero en verdad les va a ayudar un montón les va a ayudar un montón vamos a ok vamos a empezar ok ¿qué es un pasto? lee ahí tú mismo Iván por favor lee lo duro para que se escuche acá pacto pacto un contrato tratado con una relación jurídica entre dos partes personas instituciones naciones familias etcétera y un pacto bien o contiene a partes contiendas entre personas instituciones naciones o ¿verdad? los elementos involucrados ve las condiciones o términos y c lo que sucederá si se sigue o no se sigue ese pacto ¿verdad? o esos términos así lo describe Stephen Triggs en su breve introducción a la teología del pacto ok sí eso es un hermano que él describe el pacto en tres partes ¿ok? yo le voy a explicar eso rápido es como está ahí él dice que existe en un pacto tres elementos yo le llamo elementos para poderlo entender tres cuando tú vas a hacer un pacto con una persona cuando tú vas a hacer un trato con una persona hay tres cosas las partes ¿verdad? yo tengo un negocio con mi papá aquí las dos partes ¿quiénes somos? él y yo ¿verdad? el otro elemento que hay son las condiciones o términos ¿verdad? pues ¿qué es lo que vamos a hacer? pues tú me traes este y yo te doy aquello ¿verdad? no sé lo que sea un negocio de lo que sea ¿verdad? esas son las condiciones o términos del pacto y ¿verdad? este pues yo te voy a dar esto a tal hora y tú me vas a dar aquello a tal hora o sea las condiciones o términos lo que vamos a hacer y lo otro que se sigue perdón lo que se sigue o no se sigue ok lo que quiero decir con eso es si yo cumplo con mi contrato ¿qué va a suceder? yo te voy a dar esto o tú me vas a dar aquello no sé lo que se determine si no se sigue ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser la sanción? ¿cuál va a ser el castigo? ¿cuál va a ser el delito? no sé lo que sea ¿verdad? eso va a depender del trato que sea el pacto que sea ya voy a hablar ya voy a hablar del pacto no solamente en términos de Dios al hombre sino también vamos a hablar del pacto como algo funcional entre el ser humano porque nosotros hacemos pactos todo el tiempo todo el tiempo así que lo voy a hablar esto va a hablar de algo bien práctico ¿ok? dentro del elemento de las partes que pueden ser Dios ¿verdad? los hombres o grupos de personas existe también la representación yo también puedo delegar por ejemplo yo tengo mi contato con mi papá pero yo no puedo ir a cumplir la parte donde él me va a dar a mí el producto vamos a suponer que yo le voy a comprar unas calas de pangón pero yo no puedo llegar porque tengo que sé yo porque Catalina tiene algo importante que hacer y pues yo ese día no puedo pues ¿qué yo puedo hacer hermano? está ahí ¿me puedo delegar? ¿yo puedo decirle a mi hermano Iván? mira Iván tú puedes por favor para yo cumplir con mi trato ¿verdad? porque no le quiero quedar mal a papi tú puedes ir por favor con mi guagua a buscar la necesidad ok y ahí entonces yo estoy ¿qué? delegando ¿verdad? hay una representación Iván me va a representar a mí por eso es que cuando hacemos eso normalmente buscamos una persona de confianza a cualquier persona porque me está representando mira el mejor ejemplo de esto hermano es cuando tú estás guiando y alguien te hace una pregunta por texto y tú tienes en el copiloto ¿verdad? tú sabes eso entonces tú tienes que tomar una decisión o textea o guía y la persona de al lado te dice no, no, no yo contesto por ti miren eso realmente la cuenta es tuya realmente la persona que está al otro lado del celular piensa que quien está contestando tú entonces tú le darías tu celular a una persona que te contesta en la calle para darle y no la conoces no, ¿verdad? ¿se lo das a quién? en tu caso a tu hermana Sofía por favor entonces la persona piensa la persona piensa que quien realmente está enviando el mensaje eres tú ¿ok? por eso es que entonces esa delegación de responsabilidad se la delegamos a alguien de confianza que cumpla porque te está representando escuchen eso hermano es representación envuelta ¿ok? ¿y van a decir algo? dentro del elemento condiciones o términos podemos hablar de la ley o las leyes o estatutos ¿verdad? pues lo que se estipula es por esta razón y ta 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 o sea la ley la ley que se estipula en el caso del señor pues ya sabemos cuáles son sus leyes ¿verdad? el mandamiento todos los estatutos del señor ¿verdad? dentro de lo que sigue al obedecer o desobedecer vamos a hablar de las sanciones bendiciones y maldiciones ¿qué va a pasar si se cumple o no se cumple ese trato? y cuando hablamos de las sanciones también hablamos de consecuencias ¿verdad? porque no solamente es pues la sanción sino que va a pasarse después de esa sanción suponiendo que entonces es que eso depende ¿verdad? el tratado yo estoy tratando de ponerlo en elementos tan sencillos de nosotros como personas ¿verdad? pero si yo tengo ese negocio que dije con mi papá y yo no le cumplo a lo mejor la sanción no es una gran cosa ¿verdad? no es una ley que me espera de robo pero yo tengo una sanción hay una consecuencia y nosotros tenemos una frase bien boricua para decir la sanción de no cumplir con un trato ¿cuál es? vamos a decir un dicho boricua tría fama y aportar a dormir ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que el que no cumple su palabra para que no vuelva yo no voy a confiar en nada siempre hay sanciones hermano siempre hay sanciones hermano siempre en todo en la vida siempre hay sanciones siempre no nos escapamos del pacto el pacto es inescapable los pactos son inescapables no podemos escapar de eso ok existen dos tipos de pactos estos ya ustedes lo saben estos remanes está el que es entre dos partes iguales que en este caso papillo en condiciones o fuerzas relativas y comparables ok y existe también el pacto entre dos partes radicalmente desiguales donde los dos beneficios corren en una sola dirección y eso solamente existe en un lugar y es de Dios mira este a ver Nicolás mira solamente el pacto de una sola dirección solamente puede venir del Señor solamente puede venir del Señor solamente Dios tiene la capacidad de que en una sola dirección hay un pacto por lo menos en términos legítimos bien que en otras palabras Dios nos impone un pacto porque Él es Dios y Él tiene la potestad de decirnos si no obedece tiene bendiciones si no hay maldiciones todo el pacto ¿verdad? un pacto un pacto entre iguales o relativamente iguales se establece mutuamente escuchen eso hermano un pacto entre iguales un pacto entre dos partes iguales tiene que ser mutuo para que sea legítimo para que sea bíblico esto quiere decir que los pactos entre los seres humanos son bilaterales ambas partes ganan algo ambas partes se sujetan a las estipulaciones establecidas y todas ellas deben estar dentro de los parámetros del pacto de Dios para que sea legítimo para que sea legítimo sea bíblico para que sea bueno tiene que ser que haya beneficio para ambas partes y estamos en relativa fuerza en donde ni yo soy más por encima de ti ni tú por encima de mí sino que es un trato ¿ok? en el caso de Dios no es bilateral ¿verdad que no? ahí entramos dale lo que tú quieras lo puedes leer lo puedes decir en el comentario porque yo creo que va a poner lo mismo bien ahora el paso de Dios es unilateral que es unilateral que es unilateral que es unilateral que es unilateral pero siéntese que Dios es más poderoso exactamente yo digo mucho más poderoso es el Dios nosotros no tenemos la capacidad de decirle a Dios bueno Dios pero si tú no cumples ¿verdad? no va en esa dirección va allá para acá de parte de Dios hacia nosotros entonces yo puse déjame a ver si aquí está no, no está ok, dale dime así está está pensando el hecho de que el Señor tú sabes Dios es Dios Exactamente eso vamos a ir reflexionando porque esa es la hermosura de nuestro Señor que es la raíz o si le da la gana él dice una palabra y nosotros nos volvemos polvo ¿verdad? estamos en sus manos pero aún así él cumple con su pacto que él dijo yo quiero que este mundo sea lleno de mi gloria a través de mi creación y yo tengo un pueblo que es para eso y nosotros debemos responder a eso ok todo pacto entre dos partes bilateral está dentro del pacto de Dios eso es algo que yo quiero que ustedes se graben porque esto les va a dar la respuesta para que usted no se deje coger de bobo nunca la vida todo pacto bíblico todo pacto bueno entre dos partes tiene que estar dentro de las condiciones de Dios si pretende estar fuera de lo que realmente lo que realmente está haciendo es quebrantar el pacto de Dios cuando una persona como tú dijiste ahora quiere aplastar a otra porque tiene más fuerza eso no está dentro de las condiciones bíblicas fuera del Señor mismo no hay pactos unilaterales hermanos escúchenme es que este tipo está hoy violento está ahí va para el nivel el nivel 3 ok jóvenes amados fuera del Señor mismo no hay pactos unilaterales no existen si alguien te dice que hay una entidad que unilateralmente hace un pacto esa cosa se quiere arrogar a sí misma el trato de Dios repito si alguien le dice a usted que solamente ese trato es de de un lado para el otro y esa persona no es Dios o esa institución no es Dios esa cosa o esa institución o esa persona se está haciendo a sí misma Dios cuando te le dicen esta mentira que nos enseñaron nosotros en la escuela lo que pasa es que nosotros estamos en una democracia en donde hay un de hecho lo dicen así hay un contrato social que es un pacto un contrato social eso mira yo no firmé ningún contrato social ustedes firmaron alguna vez un contrato social con con la sociedad de Puerto Rico o sea que eso se nos impuso a nosotros por haber nacido aquí porque sí a nosotros yo no firmé ningún si ustedes leen la constitución de Puerto Rico o por lo menos leen quienes la firmaron y le hicieron usted va usted va a pegar el trato de verdad yo no me yo no me identifico ni con un cuarto de estas personas y estas personas se murieron hace tiempo que hacen que hacen representándome a mí se supone que es el escándalo pero como nos hayan destinado pues estamos chidos un pacto unilateral entre partes humanas es un intento de sentarse en el trono del único rey y dador de ley le hace Santiago 4 y dígame quién es el dador de ley en palabras modernas este intento es tiranía es autoritarismo es idolatría es ponerse en el lugar de Dios cuando una persona dice unilateralmente de una sola parte que le dará una ley a otra parte como por ejemplo el bichote del barrio y dice o hace lo que te digo te pega un tiro ¿qué es eso? claramente está coaccionando a la otra y estaría obligando a una parte a someterse a la otra lo que estamos viviendo ahora nosotros estamos viviendo ahora mismo bajo una entidad que se hace llamar un tipo que se hace llamar Dios porque Él impone todo de un lado para el otro y no somos los únicos no se crean los más originales Dios con el hombre unilateral en la Biblia podemos ver que desde el comienzo ajá zumba en la Biblia podemos ver que desde el comienzo Dios establece cómo será la relación entre Él y nosotros y de las criaturas entre sí Dios es el que establece cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros nos relacionamos con Él en la Biblia existen varios ejemplos de pactos de Dios con el hombre ninguno de estos sustituye al otro o los contradice cada uno es complementario con el otro y hasta una expansión de la revelación de la anterior ¿qué quiere decir yo con eso en ese párrafo? lo que ya estudiamos cuando nosotros vimos cada vez que veíamos la palabra pacto en la Biblia veíamos no es que se salía el viejo y había un pacto que sustituía era que se iba revelando Dios y hoy iba poco a poco diciendo esto es parte de mi pacto ¿verdad? con Abraham serían benditas todas las naciones llegamos a David y él dice aquí de la descendencia de David vendrá el Mesías salvador del mundo ¿ves? hay una contradicción en uno para el otro hay uno que echa para el lado del otro el de que en Abraham serían benditas todas las naciones echaba por un lado el de el de Noé o el de Adán cuando Dios le dice tienes que someter la tierra a multiplicarte no es una continuidad es una revelación ¿verdad? eso es lo que quería expresar ahí que ustedes ya lo saben un pacto complementa a los un pacto sigue a los no los deshacen al revés por eso que yo le leí hoy Mateo 5 Jesús dijo no he venido a abrogar la ley exactamente él vino a cumplir él vino a cumplir no a abrogar él vino a cumplir no a echarlo por un lado y estudiamos que el nuevo pacto significa que una cosa nueva un contrato nuevo ¿qué significaba Iván? el mismo pacto pero por la gracia exactamente el mismo pacto puesto por el Espíritu Santo en el corazón de su gente es decir esto que está por afuerita lo vamos a poner donde va en el corazón en el corazón ok les voy a dar un un malo ejemplo ok esto es un ejemplo de nación con nación por ejemplo cuando un cuando hay un pacto entre naciones porque yo les dije que había diferentes partes existen tratados de paz entre naciones y estoy usando la palabra naciones no estoy usando la palabra eh países o estados existen confederaciones una confederación es un pacto entre varias naciones y eso está bien existen tratados comerciales que nos pueden mostrar como dos partes iguales entran en un pacto los pactos comerciales no necesitaban de ejércitos para cumplirse se necesitaba de la palabra de dos partes dos partes contrato ya eso es un tema que estoy estudiando es muy bueno ahora si una parte domina la otra ya esto no es un pacto es una conquista y de hecho en el pacto de Dios esto también está dentro las conquistas están dentro ¿en qué? mírala ahí sanciones por quebrantar el pacto de Dios eso es lo que le pasó a Puerto Rico porque hemos entregado a nuestros hijos por más de 100 años al César para que los críe y ahora tenemos un montón de gente que depende de quién de gobernador de los dominadores de los qué sé yo qué de la policía no dependemos de Dios eso es lo que le pasó al pueblo de Israel con Asiria con Babilonia con Persia con Grecia con Roma Dios cogió a esos paganos al garete y dijo ellos los van a amenar a ustedes ¿y por qué sucede esto? por quebrantar el pacto pero eso es un tema más profundo en el matrimonio bilateral este es un ejemplo que quería dar porque hay mucha gente que tiene malas intenciones cuando habla de la ley de Dios yo quiero aclarar esto en el matrimonio por ejemplo es un pacto que ambas partes deben estar de acuerdo o no un matrimonio es unilateral pero ¿y por qué hay gente todavía que cuando yo le hablo de la ley de Dios piensa que la ley de Dios enseña que un matrimonio era pues el hombre decide con quién se casa así como si estuviera comprando en la casa del mercado no es bilateral tiene que haber un acuerdo entre dos partes ok si la mujer se rechazaba tú no podías obligarla a casarse ¿de dónde se saca la gente este viaje de la ley de Dios como si fuera así unga unga de las cavernas es en igual de condiciones y ambos ganan en un matrimonio no es un pacto de gracias un matrimonio no es un pacto de gracias nosotros nos decimos cásate conmigo para que entres en el beneficio de ser mi esposo o mi esposo y un día el que diga eso tiene que salir corriendo ahí mismo si alguien te dice cásate conmigo para que tú veas los beneficios de ser mi esposo o mi esposa ahí mismo tú tienes que salir corriendo porque está demostrando ser un tirano o un hijo del diablo literalmente este sería el caso de una persona que no está en condiciones de pacto matrimonial porque es un iluso un matrimonio es un pacto dentro del pacto de Dios si no se cumple por lo estipulado dentro del pacto de Dios para esta institución entonces se está quebrando la ley de Dios y no es un pacto bíblicamente legítimo por ejemplo no puede haber coerción en ese pacto es un ejemplo que ya he dado muchas veces ya de que cuando se hace una boda siempre estaba esto yo no sé si todavía lo hacen pero de que el que tenga algo que decir en contra que lo diga ahora ya no se usa ¿verdad? ¿pero por qué se hacía eso? si alguien tiene que decir en contra ahora ¿eso lo decían hace tiempo? no ya ya no lo usaban eso eso sí depende de quién se estaba acá también pues yo no sé pero yo creo que cuando la procedencia es que yo casé alguien lo voy a hacer si te pones a ver 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 los últimos matrimonios son un gran usado ¿eh? no te pones que ir a la cuestión en la realidad en la realidad que no lo usan la cual sí no depende del patrón si te pones la lección en lo de yo me he y en la iglesia también también en el tiempo fui a también te pones el curso de ahí los cursos que andan pre-partimoniales preparados bien preparados inclusive cualquier ambos cualquiera de los dos tenía tiempo a repetir y nadie podía decir ¿por qué están esas cláusulas hermano? hermano ¿por qué están esas cláusulas raras del que tenga algo que decir de arrepentirse en el mismo momento hermano es para evitar eso que está ahí es para evitar cohesión si alguien tiene algo en contra pues si tú sabes ese es el último día después del pacto o sea antes del pacto si tú sabes que este tipo es un trangalanga y te quedas callado permitiendo que la persona se case con un trangalanga que mata que soba que abusa de la mujer no sé lo que sea algo que sea de peso no está hablando que no se lava la boca por la mañana hay que enseñar a lavarse la boca pero estamos hablando de verdad algo importante también lo de arrepentirse antes de en el mismo momento nadie te puede decir nada porque existe eso para evitar la cohesión porque hermano ustedes saben muy bien la manipulación existe ok y se cohesiona la gente mintiéndole como hacen los gobiernos manipulándonos como hacen los medios por ejemplo no puede haber una cohesión entre este pacto sino realmente no es un matrimonio es otra cosa un secuestro no sé qué más ok yo creo que en el caso de los líderes de oro que nuestros hijos de más parte para ti bueno se están cohesionando se están poniendo en lugar de Dios ok ahora yo les quiero enseñar un modelo de cinco puntos hermanos esto no es dogmático esto no es que si tú no lo crees no eres cristiano no eres de cicleta es eso esto es una forma educativa que yo quiero que ustedes se aprendan para empezar a leer la biblia y la vida para que ustedes vayan entendiendo cómo todo se ve a través del pacto ok entonces esto lo escribió un señor que se llamó se llama Ray Sutton él hizo una investigación y él lleva la conclusión y por eso digo que él es dogmático de que cada pacto y sobre todo el del señor tenía cinco partes ok todo pacto tenía cinco partes la verdadera trascendencia la jerarquía la ética la ascensión y la continuidad entonces después vinieron otros hermanos y lo tradujeron de esta forma la primera parte de un pacto es la trascendencia y la presencia de Dios ok todo pacto todo pacto según estos hermanos tiene que tener una trascendencia en otras palabras de donde viene tiene que tener una jerarquía y autoridad cómo se va a trabajar con ese pacto tiene una ética una ley ok un dominio tiene que tener qué cosas son las que se van a hacer en este pacto verdad que cuál es el contenido de este pacto juramento y sanciones bendiciones y maldiciones o sea las consecuencias y la sucesión o la herencia de la concibilidad yo les puse aquí en forma de pregunta porque ya terminamos este es el final de la discusión de hoy lo puse en forma de pregunta para qué para que ahora lo discutamos entre nosotros ok ya está ok en un pacto la primera parte quién dice y por qué lo dice quién dice cuando se supone que a ti te presentan algo tú te hagas esa pregunta lo que sea en la vida lo que sea lo que sea tenemos artículo de ciencia acuérdense tenemos una mentalidad pactual tenemos artículo de ciencia quién dice eso eso debe ser siempre nuestra reacción siempre tú lees un libro quién lo escribió quién es un policía quién tú eres déjame ver el nombre todo en esta vida es pactual todo quién lo dice quién te está diciendo lo que te está diciendo en el caso del pacto con el señor quién lo dice entonces claro con el señor diferente porque él es la autoridad máxima ¿verdad? y si Dios lo dice pues acabó no hay ni más nada para buscar no hay para dónde buscar ¿verdad? si Dios lo dice eso es así si Dios dice no robarás Dios pero no puedo quitarle finamente el 10% a través de unos documentos y que lo saquen de la cuenta no, no, no no robarás es absoluto no cuestiones a Dios ah pero si yo hago este truco por aquí la persona siente que no le robé no robarás absoluto ya se acabó ahora sí si yo lo digo pues ¿verdad? es diferente porque yo no soy no robarás ¿por qué? ¿quién dice? ¿tú? ¿tú lo dices? si lo sabes tú pero cuando es una autoridad ¿verdad? pues diferente ¿a quiénes se le delega? y aquí es que entonces entramos a la discusión y eso eso es lo que se lo pareció él le buscaba a la esposa por ahí bueno sí eso hicieron por la cuando estaban que cogían la menor tarde eso hicieron en el capitalizar en la si no pueden ofrecer un juego pero por eso eso estaba en la ley eso estaba en la ley lo que no estaba en la ley lo que había cosas en la ley era que ellos había y hay casos en Samuel sale que muchos principales decían no no yo no quiero eso solamente pero era para ellos y entonces podían eso era abuso nosotros decimos eso hoy en día abuso de poder abuso de poder sí ¿a quiénes se les delega la responsabilidad la estructura la representación de ese pacto ¿verdad? ¿quiénes son las partes humanas inmodulgadas y sus responsabilidades? todo pacto tiene una estructura en cómo va a trabajarse ¿ok? por ejemplo el señor dice multiplíquense y llenen la tierra ¿a través de cuál mecanismo jerárquico se va a ofrecer? es sencillo de la familia del matrimonio no tiene la tierra aclorando no sé es a través de un mecanismo que el señor ¿ok? es por fotosíntesis es por fotosíntesis hay señas ok entonces cuando el señor establece siempre hermanos que el señor establece una ley un pacto él establece también los medios ¿ok? por los cuales se va a trabajar eso ¿ok? por eso la iglesia tiene una estructura de hecho una estructura ahí está es una estructura menos una estructura un poquito menos complicada bueno es compleja pero no es tan no es tan rígida como la hemos querido enseñar pero existe una estructura en la iglesia ¿ok? por ejemplo en la iglesia este a eso te lo digo ahora acabo de la preguntar nosotros no podemos decir que y perdónenme que en la iglesia no hay estructura en la iglesia hay responsabilidades ¿verdad? eso es en el caso de la iglesia pues responsabilidades partes humanas involucradas jerarquía pues ¿cómo funciona? a los diáconos les toca un trabajo a los pastores y obispos les toca otro trabajo a los profetas otro trabajo a los apóstoles otro trabajo hay hay una el señor dijo que la iglesia tenía que crecer y multiplicarse pero le puso pam 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 puso las cosas y puso responsabilidad y claro el señor puso eso y muchas otras cosas en la iglesia puso otra otra responsabilidad ¿qué es lo que se establece? ley dominio ok aquí es sencillo ok entonces ¿qué relevancia tiene eso con el pacto? porque tiene toda la relevancia del mundo esto que estamos viviendo del COVID ahora mismo ¿qué relevancia tiene con el pacto? el resultado del lugar de la sentencia a un relaciano ¿cómo lo refiero? el estado que no hay partes iguales también el estado siendo una autoridad sobre todo el gobierno está rompiendo el paso el gobierno el gobierno el gobierno el tío nosotros nosotros hacemos lo que ellos nos digan y lo podemos aceptamos su beneficio y estamos imponiendo las acciones así que tú empezaste porque todo eso va debajo de lo que vemos la trascendencia se la dimos a una entidad permitimos que fuera unilateral ¿qué otra cosa vemos dentro de los 5 puntos? el 5 punto era eso está la ley están las opciones y está la continuidad ahí abandonamos el pacto por completo exactamente eso es lo que está diciendo falta de conocimiento de qué de la clase de la clase matemática no 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 del pacto entonces como nosotros no conocemos eso pues hemos ido cediendo 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 y no piensa fuerte bien y no solamente eso que se creen todo y entonces te creas tú mismo una confusión porque hay de todo tipo de importancia pero no se ponen a estudiar para leer lo que sigue es cierto lo que es ahí tú ven por ejemplo le voy a dar un ejemplo viendo los estudiando este tema un poquito de dónde vinieron los de dónde vinieron los hospitales de hecho los hospitales ahora mismo se han convertido en nuestros peores enemigos porque de hecho conozco gente que pues llegaron a hospital y ahí mismo fue que se fueron por la lo mismo que nos contaste ahora los hospitales se han convertido en nuestros enemigos pero los hospitales vinieron de la cristiandad y porque en la universidad se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre del santo pero el santo que inventó los hospitales y él hermanos lo más interesante es que ese tipo que era un obispo él se inventó los hospitales pero no se crean que él era una persona que solamente bregaba con eso era una persona que estuvo él era una persona que estuvo en ese concilio contra los arianos contra una de las herejías más devastadoras de la iglesia fue uno de esos obispos que estuvo allí en contra del arianismo o sea en otras palabras de comprender quién es Dios realmente trinitario es que vienen los hospitales de combatir todo a la luz de quién es Dios la trascendencia hasta los demás la gente está estudiando y diciendo lo de esto de terapéutico esto viene de éxodo y sale el versículo es diciendo cómo cura la gente con aceite esencial y Dios mismo te dio la receta para que no se me empuele porque esa gente también se reunía en el operación afectado y eso daño hay muchas bacterias y pues Dios ponga estos incensos ponga estos aceites para que no se me empuele que no se me empuele o sea no se me empuele yo he hecho que bruto hasta en eso ya la corrupción la corrupción de en la palabra lo dice el dinero es el dinero es el dinero o caudico el comienzo de muchas organizaciones es para ayudarlo porque es la relación a Dios pero siempre se corrompe porque alguien va a entrar en el dinero o encima de que tuviera la palabra del señor y van a estar en la habitación a otra y encima que no se van a destinar el poder pero el plato no se van a presentar exactamente es la idolatría y 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 cada institución que el ser humano haga tiene que estar dentro de los parámetros bíblicos cuando eso pasa es porque queremos quitarle algo casi siempre lo que dice Iván queremos ser los trascendentes casi siempre es que por ahí que empieza todo este un hospital es buenísimo pero cuando el hospital se cree que en sí mismo es la autoridad va a venir la corrupción va a venir la imposición todo eso va a venir pero cuando es un medio mira eso cuando es un medio es diferente pero cuando se cree en sí mismo no ya hay sal corriendo yo escuché que no quieren que si te da joven no estás vacuno tú tienes que pagar ajá tú o tú chaval pues ahora sí porque pero es que el gobierno y los planes hospitales pero es que todo eso empieza todo eso toda esta dominación no empieza en los hospitales toda esta dominación empieza en los planes y seguros médicos los seguros y planes médicos los seguros y planes médicos ahora mismo llevan tiempo ya que son impuestos ya no es como antes cuando yo era niño que eso era cual que tuviera chavos que cogieran no eso es obligado ahora mismo cuando lo vamos a querer es obligado y si no entonces te multo pues entonces tú estás obligando la gente cedió todo eso en la biblia la salud le pertenece a la familia esa es la institución bíblica que se supone que se encargue de la salud no en la biblia en la biblia el rey no tenía esa autoridad ni siquiera los jueces la salud era de la familia y de la iglesia y la iglesia era la que podía ayudarte la hospitalidad de hecho la hospitalidad empieza en la familia y después sigue en la iglesia entonces nosotros se la cedimos al rey y a eso ese es el error porque el rey no es paeso los césar no son paesas para entregar será que tenemos este problema porque entonces a ellos dominar la salud la seguridad las leyes eso fue también a base de la familia o ahí es donde estaba ya no, el dominio propio de la familia porque si tú eras lebroso la ley te prohibía ciertos aspectos tenías que aislarte tenías que aislarte y si el señor te sanaba pues volvía a la congregación pero era algo familiar lo que pasa es que lo familiar se convierte en social se vuelve en costumbre porque es el modelo de Dios de abajo para arriba o sea los leprosos se aislaban porque ya se sabía que había que hacerlo y así se decían pero eso estaba en la ley y eso se hacía desde la familia desde la iglesia la iglesia ayudaba porque la iglesia eran los más verdores que ellos eran los que tenían que verificar si la persona ya había sanado o sea todo eso llegaba a convertirse en una costumbre o sea no había nadie encima de ti mira tú eres leproso sino que ya era Dios un hermano leproso tiene que aislarse ya está y fue verdad no pero lo que está hablando de hospital lo de los judíos que se quedan lo de la mente yo creo que es una que era bien mortal si se quedan los hermanos enfermos todo el solo la gente huyendo y ese quedan los que se quedan los que se quedan los que se quedan los que se quedan muchas plagas puede ser pero por la misma no sé si es la o la pete negra hay que vivir la pete negra me llevo no sé si terminó así que nada hermano en verdad eso fue un resumen después yo les voy a seguir enseñando cómo seguir aplicando estas cositas lo que se quedan con todo el1 lo que se quedan que se quedan